bailar bts no te vas a espalar si nomas vi este batón te van a tomar un descanso hola gente de youtube como estan espero que estais muy bien mi nombre es Tupi Yonatan y en el que te estoy muy pero muy feliz porque hoy gente voy a estar relacionando a una de las nuevas canciones que saco el grupo de bts obviamente le voy a poner aqui en la pantalla el nombre de la nueva cancion que apenas saco antes de sacar gente obviamente y le tengo que ir que esta es mi primera vez que voy a relacionar a este video gente obviamente yo no he visto este video para nada asi que me ha hecho mi primera vez y voy a dar una buena opinión a este video esperemos que si me guste y bueno gente espero que les guste muchísimo este video y ya comentamos bueno gente ya ahí estamos y les digo que si ya tengo la nueva cancion del grupo de btl aquí con gente ya vamos a comentar y 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